Cali, una ciudad cercada por la construcción informal. La capital del Valle del Cauca tiene un déficit de tierra para nuevos proyectos urbanísticos en su entorno. La Cali de hoy es una Cali que adolece de tierras aptas para el desarrollo de vivienda y en ese orden de idea ya ninguna persona que llega al municipio de Santiago de Cali con la esperanza de tener una vivienda al menos gratuita pues lo va a conseguir porque infortunadamente el déficit de tierra del municipio y la poca tierra que queda en el municipio pues no da para este tipo de proyectos de vivienda. La ciudad de Cali sigue presentando problemas en la habilitación de suelo nosotros tenemos un área de expansión que es el área que proyecta la ciudad a través de su plan de ordenamiento territorial para la vivienda en la ciudad sin embargo, digamos, hemos venido teniendo inconvenientes desde el año 2000 para la habilitación básicamente por la provisión de servicios públicos. Uno de los factores que más ha propiciado esta situación es la proliferación de viviendas informales e ilegales durante varias décadas en zonas que hubieran tenido otro tipo de planeación y proyección con planes de expansión de la ciudad. Tienen unas comunas que precisamente han sido bastante afectadas con esta situación de los asentamientos de desarrollo incompleto, de esta forma podemos hablar por ejemplo de la comuna 18 que tiene mucho asentamiento de desarrollo incompleto, la comuna 6, también se puede incluir ahí la comuna 21, la comuna 13 estamos hablando básicamente de comunas de la Adera del municipio de Santiago de Cali y comunas del oriente de la ciudad. Los últimos años, pues sí, indudablemente la llegada de personas de otros departamentos de Colombia pues ha hecho que este fenómeno sea mayor y esto le genera, digamos, que grandes problemas posteriores en la planificación urbana en la ciudad. Para el gremio de la construcción Camacol, la ciudad tiene este panorama. En municipios como Jamundí o Candelaria o Yumbo, gran parte de los pobladores que están buscando vivienda en la ciudad de Cali se trasladan a los municipios vecinos. Por el momento, si Cali no cuenta con estos terrenos para ejecutar proyectos y obtener subsidios del gobierno nacional para ejecución de nuevos proyectos de vivienda, ciudades como Palmira, Jamundí, Yumbo, Candelaria e incluso Ginebra seguirán obteniendo estos beneficios por contar con los terrenos para este propósito.